En el marco de la causa que se sigue por un supuesto hecho de abuso de arma y robo, en el cual está detenido presente Daniel Gordillo y Miguel Mejías, ambos clientes míos, bueno, en su momento hemos solicitado a la doctora Miriam López una ampliación de la declaración indagatoria. Se suspendió debido a que surgió de uno de los testimonios que habría intervenido en el hecho menor, razón por la cual se derivó la causa a la fiscalía de menores. Y bueno, hoy en día, hoy en día de la fecha, bien temprano se le recepcionó la declaración indagatoria tanto a Gordillo como a Mejías, con el nuevo hecho, ya incluyendo en el relato del mismo a un menor de 14 años, si no me equivoco. Bueno, ambos declararon, en lo que respecta a Daniel Gordillo, negó la participación en el hecho, luego declaró Mejías, quien reconoció la existencia del hecho, pero no en la forma en la que se lo relata, sino más bien como una pelea familiar entre la familia Acosta y entre la familia Gordillo, que terminó evidentemente mal y con lesiones, sobre todo en la persona, la víctima de Acosta. Pero sí negando, en el efecto, la existencia ya de un hecho de arma de fuego o de robo, tal como se denunció. Así que bueno, estamos a la espera de que el fiscal, el doctor Narváez, se resuelva en el transcurso de las próximas horas, los próximos días, y en principio vamos a solicitar como primera medida la descarcelación de ambos. ¿Para esto habría que esperar la habilitación de la feria o creen que recién en febrero? No, como el fiscal Narváez ha asumido hace muy poquito tiempo, él va a seguir trabajando durante la feria, nos expresó, así que siendo una causa con detenido, calculo que no va a haber ningún drama en que la feria se habilite a los fines de que se traten las presentaciones que efectuemos.